Y desde entonces decidí iniciar una relación abierta con la salsa. Eso está chévere, pruébala algún día, lo podré probar. Y yo aprendí a tocar un poco de cala y ya no le toque salsa. ¿Salsita? Pura salsa, salsa venciada. Así que como diría el maestro Sabina, que el fin del mundo nos sigue bailando. La salsa, entonces, es un punto favor, cerca al día. ¿Dónde la salsa? La salsa ahora es tu mujer. La salsa ahora es mi mujer. La mía también. La de todo. Mi marido también. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Y la sexta, pues es infaltable. Era mi lugar de rumba. Había dos lugares que eran muy, muy célebres y se la pasaban repleto los fines de semana. El chuzo de Rafa y a las dos cuadras más abajo, más hacia el norte, quedaban convergencias. Donde también, también... ¿Y que era salsita? Pura salsa, salsa venciada. Yo no he hecho uso de rafo con paja. Yo tenía un cuaderno, como tiene uno en las tiendas, en las tiendas de barrio, que yo pedía y al final del mes me pasaban. Se apuntaban. Increíble. Me encanta, ojalá yo encontrar un lugar así. No hay donde le tiene una sorpresa ya. Toda la calle Quinta, entonces yo me rompí, me rompí la chica de rojo de esa época, la manzana, punto cubano, Manhattan, entonces las verbenas de diciembre, las casetas. Yo me acuerdo en los hombros de Les Garley, que era mi novio en esa época, y el grupo Nietzsche cantando en la tarima de, no me acuerdo, de caseta. A nosotras la salsa nos tira de frente y nos da el carácter en cada nuevo encuentro, porque la salsa, como dijo una música, nos está abriendo nuevos espacios a las mujeres, nos vuelve independientes. Así que chicos, alístense porque llegamos, y chicas, que la sala sea una excusa para sentirnos libres y empoderadas. La paz de mis amores. Me voy a buscar el mundo, del cielo cal y la sucursal. Ay, qué felicidad, padre. Alguien no se quiere ir. No, pues en este momento estoy en Bogotá, ya que quiero estar en Cáliz. El cortado, me parece más saludable el cortado. Siempre, antes de mostrarme en el avión, la polca, el caladuro. Yo soy un fanático del pan de bonos. Torcilla, esta sopa de tortilla. Májar blanco. Y si no, la tortilla en fútbol. Se ríen mucho de mis amigos porque me dicen, pero para vos, ¿cáles comida? Y yo, un poquito. Yo necesito varios días para pasar por cada lugar. Y yo a la Alameda, a la plaza de la Alameda, por un ceviche de camarón. Siento por Cali una necesidad muy grande de volver, ¿sabes? Por eso tengo como proyecto residenciarme nuevamente en la ciudad de Cali. Porque sé que le debo también tanto a Cali. Pues en Cali me formé como actor, trabajé en un grupo de teatro muy prestigioso. Fui profesor, dirigí la Escuela de Teatro de Bellas Artes. En fin, entonces, por supuesto. De las cosas más bellas que tiene Colombia, pues es la gente. Y Cali, los caleños somos muy particulares. Y yo siempre le he dado las gracias a mi ciudad por el sabor, por el tumbado, por el movimiento de cadera, por el color de la piel. Eso a mí me ha abierto muchas puertas. Eso siento que hace que yo tenga una ventaja. Esa complicidad, esa buena onda, la salsa. Entonces, ese es un punto de favor, ser caleña. Como que me gusta caminarla y sentir la brisa a las cinco de la tarde y ya está. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que a otras personas... ¡Qué es lo que a otras personas... ¡Qué es lo que a otras personas... ¡Qué encantada! Como que el caleño es alegre y eso se manifiesta en su cultura, en nuestras fiestas. Hazme, por favor. No, la Feria de Cali, por favor. Entonces, como que nuestras festividades, nuestra comida, lo familiares que somos. Creo que los caleños somos súper familiares. Y la familia es un concepto distinto al antioqueño, pero nosotros también somos súper familiares y amamos esas raíces. Yo siento que el caleño, donde va, lleva su comida, lleva su música. Y lleva el calorcito que lleva las... Exacto, la sabrosura, exacto. Y nosotros somos una mezcla maravillosa de razas, ¿no? Nosotros estamos en toda la gama de colores, desde el más clarito hasta el más oscuro. Y siento que somos una raza integrada. Es lo que a mí más me gusta. Yo siento que es eso, la sabrosura. Tú lo pusiste muy bien. Las personas que de alguna manera nos han demostrado que cuando tenemos sueños gigantes, se nos hay un público. Estas letras fueron un sueño que alguna vez que vimos una locura, pero dijeron a que están perfectas cosas porque nosotros también sentimos este amor por la ciudad. Y este sueño, oído real. Como una suave caricia que viene de la montaña. El siguiente ingrediente, más amor. La descarga de amor, la descarga de amor que sentí cuando la tuve por primera vez en mis brazos, fue inigualable. Y entretener se prefiere. Todo es perfecto. La compañera ideal para hacer lo que me apasiona. Y vivimos la salsa de formas diferentes. Ella, definitivamente, mucho mejor desde los pies. Yo, más desde el oído. Pero coincidimos en algo. En el amor que sentimos por esta ciudad. Por sus sitios, por su gente, por su salsa. Amor que esperamos haberles dado hoy una pequeña probadita. Yo no tengo la certeza de si uno nace salsero o se vuelve salsero. Pero sí tengo la certeza de que yo me enamoré de la salsa y la conocí, gracias a mi papá. Que los primeros vinilos que tuve en mis manos los conocí, gracias a mi papá. Y que el amor que le propuesto a esta ciudad, también me lo transmitió este hombre. Qué linda es, qué linda es, qué linda es, qué linda es, mi sultana. Y con nosotros, Clan de Esquina.